Es posible Que tú no lo sepas O tal vez Lo sabías del ayer Que hay muchas criaturas En el mundo Sin familia Cariño ni hogar Y la injusta ironía De la vida La abundancia Se les desperdicia Pobre infancia Llora Por comida Y fallece Mirando hacia el cielo Música Ardo, niñitos del alma, les prometo, les ayudaré, esperando que el día de mañana, sus caritas reirán otra vez, y debemos estar muy conscientes, fuentes, ojitos que piden, no dejemos llorar inocentes, pueden ser nuestros hijos también, dejen que los niños se me acerquen, lo decía Jesucristo en Belén, y los niños felices crecían, ejemplo debemos seguir. Jesucristo en Belén